Esta canción es dedicada a tus amores del mundo, Colombia, Venezuela, Perruz, Papá y México. Chulita eres tú, la que me tiene loco, deseando que todo tu cuerpo, tú no ves que me tienes envuelto. Chulita eres tú, la que me tiene loco, deseando que todo tu cuerpo, baila pa' mi que eso es lo que quiero, baila pa' mi que eso es lo que quiero. Suéltate chulita, enséñame todo tu cuerpo, no ves que me tienes envuelto. Oye, esta noche como que nos vamos de discoteo, tú y yo, tú y yo. Ay, desde que te vi, me enamoré de ti. Ay, desde que te vi, me enamoré, me enamoré de ti. Princesa, ven acá, quiero hablarte, quiero besarte, yo sé que no te conozco, pero me atrevo. Si voy a actuar, no me importa nada, no miro la hora, nos vamos hasta el amanecer, hasta que se gala lo que el día. Ay, desde que te vi, me entiendes loco, deseando tu cuerpo. Como si me debieron, está así, como si la barra, sí, así, junto a ti, yo aquí, tú aquí. Ay, qué rico, nos vamos toda la noche. Ay, desde que te vi, me enamoré de ti, tú y me encantas, tú y me gustas, exitosa, nerviosa, cosa loca. Tú y me gustas, te quiero dar un beso en la boca. Anda con la voz del futuro, recuerdate que nos vamos a la nave, a la nave. Oye, esto es un freestyle, de la voz del futuro, robando voces. Yo también pico, en los botones, en la mezcla, en las voces. ¿Qué más quiere el que se ponga ahorita en la maleta o sea? Eso es odiando, va a virar voz del futuro. 413, CD and the label, inteligente music. El pintador, 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 el pintador. Y yo aquí en la sopa arriba, el chulito. Sabio. Estamos en el combo completo, activado. Si no estás aquí, pues, tampoco hace falta. No inventé Esto es, a lo calle, a vestirlo de la voz del futuro Esto es, esto es de la mente Esto es de la mente Esto es de la mente Oh, oh, oh Ay, desde que te vi Quise tener de ti Quise tener tu cuerpo junto a mí Esto es un flow Fuera de este planeta Y dice La veo mirándome Pero bien guiado, pero bien guiado Yo me estoy acercando, ella me está mirando Me está preguntando lo que está pasando Tranquilo como siempre es la mía Tú me puedes ver Sabes que cuando lo hago lo hago bien No me puedes detener Yo soy un experto Yo le meto a esto Yo le meto bien violento Le meto bien violento Papi sigo sonando Esto es lo mío Improvisando de la mente aquí en el pub No estoy pa' esto Estoy calentando voces Probando el micrófono Papita to' tose Porque estoy fumando Porque estoy fumando de lo verde Crush Purple Haze De lo que fumo toda la semana Cuando estoy metido en el estudio cantando Y yo no estoy jugando en esto Tú me ves tranquilo Tranquilo Yo no voy a parar Yo voy a seguir aquí Yo voy a estar hasta el domicilio Y no pienso parar Líricas de más que salen aspectos A que te vienen a matar Saladito yo no los veo Donde están atrás yo queo Porque al frente no los veo Tú sí que deme tú a esto Hasta un cielo lo puede ver Voy a ser que la disco retumbe 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 Acabaron de ser testigos de algo fuera de planeta, la voz del futuro, Johan, el químico. Inteligente, muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Estamos matando la liga, por ley, J.Cruz, la voz del futuro, Bubi Tanga, lo consigue en YouTube, Johan, el producer, el químico, el químico, por riesgo, coca, en otro nivel. El blanco, Ecuador, Chavo y aquí, estamos haciendo historia, Cristian, desde el 413, Dani, Jolio, haciendo música pura de este planeta, representando a mucha, la habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad. Gracias. 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 Gracias.